El Espíritu Santo 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 Jeanna tiene niña Puedo hacer que Jeanna tiene Más que Una segunda Puedo hacer que Puedo hacer Entonces Aparece En la ley Aún Aún Aprodante Mocif Ferman 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 Amir tu an'o qatila fí sabiilillah Me aduan tuk quatil o qital kardar wangá حattá yakoolu la ilaha illa Allah Jadon tuk que dunya la ilaha illa Allah te na á jai Aduan tuk میri mienat bend نہیں honی اور عed-e-vasté her qurbani díti jai Aqa sallallahu alaihi wa sallam ne mienat فرmai Teh aap ek dhe parchar karan wale si Teh pori kawm, braderi, mahala ilaka O 369 ne rap dhe kach baitullah dhe vichy rakhye hojse Jadhe aad wale si hojse Akhir Ghali, khali, mahala Aithe pounchi Ke Allah da Qur'an 9-1 Para 9-1 Sopare Da Akhir Varka Wa indiam kurubi, kaladhi, na kafru Cuando los queafers Se hacen Se hacen Se hacen Se hacen Para que te cojemos O leo yukhuri 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 ¿Qué es lo que se ha hecho? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 200 oon te 200 oon te no te dará Allah de Habib sallallahu alayhi wa sallam gomnaam rastay ha to jara ne sudaqa bin malik que no 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 oe 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 hí benda ona ajo laíth oon te que aapne oon te nisi labada firda ajo que thobes dier pahela que andas si yaar mere oon te goaz gaya kisene vekhe ho oe dain oho gaya ona labada firda ona o no gala raule chupai gala ohi si jadhi osse bende ne giti zi bhai dhulon mehe vekhe ya tenei cahar bende aydan lagge ja rhenne ke aydir no fana nenei oon ni oon ni oon ni yaar ohi benda ona jadhi thodi dier pahela hai aapher baihha raya baihko eh na samjhe aap chala gaya dekhan waaste aapher baihha raya majlis cho koi hor na uthe oh tu kishe chale hai oh yaar aapher baihda yaar cahar minne gappa shapal loneye aapher chala jayi jadho sariya nho dhekhe ya bhihi thundi ho gaya phir aap kis kya kar gaya karwali nho kandai aapnei hulam aurat louni nho kandai lagge ya mera koda jaldi tiyar kar koda tiyar kar kyi tiyar kar koda 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 tiyar kar koda kyi karan jana ay may muhammad te shiddiq no pharan vaaste jana aapnei hulam koda 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 kar koda ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es lo que ha dicho? y no hay de ver a apni sadákat gai te java donna de vich vichka arla java de ta aza rajolohi ahadini emeno raata sanvala jay onne ithe da samjalea abu bakar ne otheta samjalea Él no ha entendido. ¿Qué es lo que se dice? ¿Quién? ¿Quién? este es un Pujabí artículo lo que dicen tienen dos pilas que son entonces el sonrador se portan y el sonrador se demandan y el sonrador se paga y el sonrador lo que dicen Entonces el sonrador se demandan ¿Ey el sonrador se paga? ¿Qué hay un ruso? ¿Por qué? ¿Por qué, en inglés o ruso? ¿Por qué la ordeo no entender? ¿Porque, en inglés? y no se me ha dicho que se sache de la palabra que se dice que el mundo no no se ha no se ha dicho que el mundo no se ha dicho que el mundo no se ha dicho que el mundo ¡Gal de di arche walle de hadj! ¡Dete deît Coran, pardé en pardé en ¡Nabí hubo, ¡Tilao Sham, ¡Khaterá hubo, ¡Tilao Sham, ¡Krdé en Mustafádi, ¡Zubaneh, Mubarek, ¡Graciendo, ¡Nikla, ¡Nicla y aguando! ¡Y te ir ¡Pensá, ¡Murna Guala, ¡Nayí Kam, Alláhumma asrehu Rabá eno pichad de Eno l'ma pa de Khoan taríkhe állam Alláh da Quran ve kye Eng mokam Musa de aslam Mokábelich Paisé wala Doulat wala Karobari Chalda purza Mokábelich Chalda da Nabi Hazreti Musa Nislam Darwishan Nasi Semjhara Né Onhe Aghyon Awa Taba Bola Shuru Kita Musa Né Raba Aiswa Aiswa Pahad Ita Zibhi Bih Aiswa Aiswa Kuch Kau Na Raba Dhi Ghayret Pardash Na Kar Zaki Malik Né Ose Wakt Kur'an Shaf Firmanda Fakha Safna Bih Wabidari Hel Arz Allah Né Firmaya Aiswa Zemine Karonu Aiswa Kizan Nya Sameet Apari Zemine Dian Dabd Kert Dib Ote Ote Tain Tain Suna Shurru Hogan Mustafah Teh Teh Raba Inu Lama Pahad Teh Arsh Wale Né Firmaya Laya Pher Mere Mahbub Né Koran Pard Dhe Pard Dhe Kala Mere Né Shid Mets Karz Kare Dhe Ye Jihun Azi Bih Da Jalba I Dhanda Na Wok Ayi Dunia Apeni Juga Teh Hairan Hoyegi Kye Waqiyah Kida Hoya Teh Musliman Pardaya Kerega Teh Inu Mustafah Da Mujizah Semjge Teh Sir Akhah Teh Rakhya Kerega E Hifazat Di Hifazat Hoyegi Teh Mujizah Da Mujizah Hoyegi Laya Mahbubah Nare Dushman Lama Pahadaya Nare Teh Tereh Hizet No Chara Chandra Haya Koda Adiya Adiya Lata Zamine De Vjtas Ke Bada Tel La Raya Aap Lata Mar Koda Diyan Lagama Khech Raya Chint Ma Raya Parit Ta Chut Teh Chhatan Wala Chhatan Na Chanda Haya Wa Akhum Na Wa Alhamdulillah Ba Inshallah Nakh Adiós.